La decisión de Telefe de último momento con Ariel Rodríguez Palacios.El reconocido chef habría sido informado hace menos de 24 horas. A pesar del inigualable rating que ha recaudado Ariel Rodríguez Palacios desde que regresó a la pantalla chica con su formato culinario, Telefe tuvo que tomar una decisión de último momento y, sin lugar a dudas, dicha determinación afectó la secuencia del programa en cuestión. Tal como ya se vio hace algunas horas, el canal de las pelotitas decidió no transmitir la emisión del día del programa que conduce el chef, Ariel en su salsa, para cubrir un acontecimiento de último momento. Punto para ser exactos, Telefe tomó la determinación de darle prioridad al atentado contra la vicepresidente de la nación argentina, Cristina Fernández de Kirchner y, en vez de transmitir el formato de Ariel Rodríguez Palacios, emitió una edición especial del noticiero de la gente. Con el ya referido cambio, Telefe pudo encarar la noticia de actualidad en la Argentina, y, en el proceso, recaudó más de 7. Tres puntos de rating, aunque, como ya se vio, Palacios tuvo que hacerse a un lado. Hasta el momento, ni Ariel ni los panelistas de dicho formato, Mika Biciconte, Nico Peralta y Romina Pereiro, han hablado al respecto, pero sí han interactuado por las redes sociales con otro tipo de contenido. Un ejemplo claro de eso se evidenció hace cuatro horas, cuando Romina publicó una foto del bizcochuelo que realizó, y, al pie de esta, escribió, me dicen, porfa, que falló, es mi segundo intento. En ese sentido, la ex-mujer de Ariel resaltó, hice el peor bizcochuelo del mundo mundial y el conductor de Telefe no solo compartió tal publicación en su Instagram, sino que también se burló por el resultado final que obtuvo su compañera en la cocina. Tres puntos de rating, sino que elevó el rating a 9. 9.4 puntos, debido a la forma en la que abordaron el tema de la vicepresidenta de la nación argentina. Después, se vio como todos los programas del 13 que transmitieron durante la mañana y el mediodía, no superaron los seis puntos de rating. El que más cerca estuvo de igualar las mediciones de Telefe, fue Mediodía Noticias con 5. 6 puntos de rating. Punto ahora bien, se desconoce cuando Telefe retomará, la programación habitual en la pantalla chica, pero la información en cuestión se constatará mañana, cuando Ariel deba grabar una nueva emisión de su formato culinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!